¿Para qué el tratar de volver? ¿Cuándo terminamos? ¿Para qué insistir si en los dos el amor murió? Es inútil querer comenzar si no hay ilusiones. ¿Para qué el tratar de forzar nuestros corazones? ¿Que no ves que es un imposible seguir así? Cuando los dos dividimos el camino. ¿Para qué el tratar de volver? ¿Para qué el tratar de volver? ¿Es mejor a que vivamos juntos cuando no hay amor? ¿Cuándo 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 no hay amor?